Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas En mis manos ¿Cómo paro el dolor? Necesito otra flor Sin espinas Por favor Querida rosa Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Y me dejaste solita Querida rosa Y me dejaste solita Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa 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 Querida rosa